Hola y bienvenidos, vamos a hacer el día de hoy el especial, da la vuelta de fotodisco, derrota 3 reclutas y captura un pokémon oscuro y vamos a dejar en stand by hasta la opción numero 2 porque en la opción numero 2 ya nos dan ¡Gracias por ver! Ahora si, ahora si vamos a ir contra el oponente y vamos a escoger algunos pokémon que no sean legendarios, tampoco nos abusemos Contra recluta, vamos Ramonite, vamos a utilizar este enfado Ahí va con el ataque tipo dragón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excelente Ahí esta, un golpe, creo que vamos a poder aguantar para lo siguiente Un Grimmer Un Bombalodo No es Bombalodo, eso es Ahí esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excelente Y otra vez Un Mok Si lo hacemos, si lo hacemos, 1, 2, 3, enfado otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 5, casi escapa 6 Creo que si lo hacemos, 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 si lo hacemos Esta fácil esta Listo que tampoco es fácil ya tenemos 500 por los esquinares y eso y ahí estamos que vas a sacar, que vas a sacar así que lo hacemos con un solo dragón es diferente, no es como en el anterior y lo más probable es que por el DPS vamos a utilizar el Fawn nos viene un ataque, ha cargado mucho más rápido el Duel no creo que me vaya a aguantar, lo más probable es que sea un valor y ahí está y enfado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a hacer el siguiente Warthor pero que este si no lo aguantamos, se nos va a caer realmente vamos, vamos, vamos pero que estoy ahí pensando, pero que no Ya vamos a ir con un mal, eso. Un Vuelto Crew. Y ya estamos. Vuelto Crew. Esto, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Vuelto Crew. Estamos ganados, ahora sí vamos al siguiente. Vamos al siguiente, vamos. Subtitulado por Jnkoil Bueno, ahora sí vamos a reclamar Las recompensas Que prácticamente son las experiencias Así siendo sincero Son bien monces Las recompensan, pero Hay que dar la siguiente A ver qué tal Oye, no, espera ¿Por qué le presioné? Ahí está Da vueltas a fotodiscos En 5 En Pokébradas 5 días seguidos Purifica 15 Pokémon oscuros Y gana 5 incursiones Esto va a tomar tiempo, pero se hará Y Hasta el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!